¡Anita! ¡Hola! ¡Anita! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando aquí la colección de Martí, de cuentos de Martí en ruso, porque está en la sala rusa de la Biblioteca Nacional. ¡Qué cosas más divinas! ¿Viste qué bonito? ¡Ay, Anita! Martí está traducido en muchos idiomas. O sea, su obra se puede encontrar en diferentes idiomas. ¡Anita! Nada, yo da unas vueltas como siempre vengo y siempre te busco porque ya necesito escuchar un cuento. ¡Ah! Pues es tu día de suerte. ¡Es mi día de suerte! ¡Sí! ¿Y por qué? A mí mismo se llama el cuento y te lo voy a contar. ¡Ay, qué bueno! ¿Me puedo sentar aquí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Da vueltas! ¡Qué rico! ¡Es mi día de suerte! Así se llama este cuento, Pipa. Espero que te guste mucho. ¡Seguro va! Un buen día, un zorro hambriento, muy hambriento, se preparaba para ir a pasar. Se afilaba sus dientes, se limaba sus garras y de pronto escucha en la puerta, no, no, no. ¿Quién será? Se preguntaba este zorro hambriento. ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Estás ahí, conejo? El zorro pensó. ¡Ja! ¡Conejo! Si conejo estuviera aquí, ya estuviera dentro de mi panza. Y cuando abrió la puerta, se dio cuenta que era un cerdito, un cerdito todo rosadito, reventando por conejo. ¡Oh! ¡Hoy tiene que ser mi día de suerte! Dijo el zorro. ¡La cena ha llegado a mi puerta! ¡Mi plato preferido! ¡Cerdito al horno! ¡Ah! ¡Cerdito, al darse cuenta que había tocado en la puerta del zorro hambriento, empezó a suplicar! ¡No, por favor! ¡No me coma! ¡No me coma! El zorro se disculpó y dijo que no había vuelta atrás. Había llegado en el mejor momento, el momento de la cena. Agarró el cerdito y cerdito pataleaba y gritaba, ¡No, por favor! ¡No me coma! Pero el zorro no hacía caso. Lo puso en la bandeja para prepararlo y echarle unos cuantos sazones. El cerdito se dio cuenta que era inútil resistirse. Bueno, está bien, zorro. Si voy a hacer su cena hoy. ¡Pero! ¡Pero! Y el zorro dijo, ¡Pero qué cerdito! ¡Pero qué! Bueno, yo no quería decirle esto, señor zorro, pero yo soy un cerdito y soy un cerdito un poquito sucio. No sé yo si usted se quiera comer su gran cena de un cerdito sucio. El zorro pensó y dijo, bueno, es cierto, a mí me gusta el cerdo al horno, pero limpio, bien ricas sus masitas. Y cerdito le aconsejó que tendría que bañarlo primero. Entonces, zorro agarró el agua, la calentó, preparó un buen baño de espumas y agarró al cerdito y lo metió en el agua. Lo cepilló bien, lo limpió bien, con agua tibia para que no se enfermará y dijo, ¡Listo cerdito! Ahora sí, vas al horno. Y cerdito dijo, bueno, no hay remedio, pero... ¿Pero qué cerdito? ¿Ahora qué pasó? Decía el zorro, un poco molesto ya. Bueno, yo no quería decir nada, zorro, pero... Yo estoy un poco flaco, no va a tener mucha carne que comer. Yo creo que sería mejor que me alimentara un poco para que usted, señor zorro, pueda comer más, más carne y más grasita. Zorro pensó, se dio cuenta que tenía lógica lo que decía cerdito. Agarró a cerdito, lo sacó de la bandeja y le preparó un buen plato de espaguetis. Dulces, un poco de refresco y todo lo que el cerdito quería. El cerdito quería un poco de frutas. Allá fue el zorro y agarró el primer árbol de marzanas que se encontró y cujo unas cuantas para el cerdito. El cerdito quería, quería unas galletitas para poder bajar bien ese plato de espaguetis. Y allá, el zorro se puso a hornearle sus galletitas. Cuando el cerdito estaba ya bien hinchado y bien comido, el zorro dijo, Es suficiente, cerdito, ya has comido bastante. Vamos, llegó tu hora. Y cuando el zorro pasaba al cerdito a la bandeja, ya casi el cerdito lo miró y le dijo, Zorro, el zorro bien molesto gritó. ¿Qué pasa ahora, cerdito? Dime, ¿qué pasa ahora? Zorro, yo creo que estoy un poco tenso. Nunca es bueno comer la carne de un cerdo tenso. Imagínese, no va a estar bien tiernecita. El zorro pensó y le dijo, Es cierto, yo no quiero tener problemas en la mandíbula, masticando una carne dura. Ah, está bien, cerdito, está bien. ¿Qué debo hacer para que estés un poco más tierno? El cerdito le aconsejó que le masajeara un poco en su espaldita, en su lomo, y allá fue el zorro, bien convencido de que esa era la solución para tener un buen cerdito al horno. Agarró el cerdito y lo empezó a dar unos cuantos masajes. Por el lomo, allí donde el cerdito decía, Un poquito más arriba, ahí iba el zorro. Un poquito más abajo, ahí iba el zorro. Y de repente, silencio. El cerdito no escuchaba qué estaba pasando. Y el cerdito cuando estaba en su mesa, Zorro, ¿todo está bien? Zorro, Y cuando el cerdito se dio cuenta, el zorro estaba en el piso, cansado, agotado, roncando de tanto trabajar. El cerdito se bajó de la mesa de masajes y dijo, Bueno, zorro, ya estoy bien limpio, bien comido, uf, y muy relajado. Hoy sí es mi día de suerte. ¡Ay! ¡Cómo me he divertido con este cuento! ¡Qué inteligente el cerdito! ¡Y qué cómico! ¡Ay, qué manera de irme! Y de verdad que sí, pues un día de suerte. Así es, salió bien preparado de esa casa del zorro donde pensaba que iba a morir. Pero así es la vida, y pa, cuando somos más astutos, le podemos dar vueltas a las situaciones, en mi favor, por eso es que me gusta escuchar los cuentos, me gusta ver, venir aquí, leer, y me gustaría también estudiar, porque cuando uno lee mucho, se desarrolla la inteligencia. ¡Claro! Para eso están los libros, para ayudar a ser más astutos. ¡Claro que sí! Y entonces, hoy también es mi día de suerte. ¿De verdad? ¿Sabes por qué? Porque vine, me hiciste un cuento maravilloso, y me voy muy contenta. ¡Ay, qué bueno, Pipa! ¡Me alegro! Gracias, Anitta. Gracias de nuevo por todo, por el cuento, y por mostrarme esta sala tan bonita, y sus libros tan lindos. Pues nada, Pipa, me alegro de haberte hecho pasar un buen rato, y nos vemos entonces un próximo día. Sí. Bueno, Anitta, me voy, que estoy apurada. Ahora voy corriendo, a decirle a mis amigos, todo lo que he aprendido. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!